Bienvenidos chicos, si hayáis encantado de estar aquí con vosotros una vez más Hoy vamos a hablar de este tema Ahora es cool jugar Si, veréis, cada vez que abro este melón Siempre hay... Imaginaos un grupo de cinco, ok? Hay un grupo de dos personas que están de acuerdo conmigo Una persona, que esa es la que más odio Ahora me explicaré Que dice, eh, entonces eso está genial Ahora es cool jugar Y por lo tanto Ahora puedes, no sé, una persona, un chaval, una chica Puede jugar a videojuegos sin que la llamen nada y no le llamen nada, ¿no? Y hay otros dos que dicen, yo no creo que sea cool jugar Bien Si os fijáis Hay una gran mayoría que sí que están de acuerdo en que ahora jugar está bien Sin más, ¿no? Es un hobby más Hay un 66%, ¿no? O igual es de cinco, no sé Me da palo, un 60% Sí Entonces, ¿qué ocurre? Que, eh... Ese del medio Ese que está ahí que te ha dicho Eh... Pero eso está genial ¿No? No deberías quejarte No deberías... Cállate la boca, tío Yo lo he vivido En los años 90 Principio de los 2000 Ojo Yo no he vivido nunca bullying, ¿de acuerdo? Pero lo he visto con mis ojos ¿Hacerte la vida imposible solo porque te entretienes con un trozo de plástico con cables? ¿Veis dónde está la ironía? ¿Llamándonos frikis de mierda? Aunque, ojo A mí es lo único que me han llegado a llamar Y jamás me he ofendido En general, me ha ido muy bien en la vida Tanto a nivel laboral Como a nivel de chicas Como a nivel de todo Así que no me quejo Y, ojo No estoy siendo yo aquí el... No, no Soy de los que menos Pero Que no me quejo Eso es lo que intento expresaros Que a mí me ha ido genial De hecho, ahora mismo Llevo años que no quiero absolutamente nada Porque son todos problemas Pero no viene al caso eso Lo que viene es Ahora es cool jugar Ahora Mola Y lo peor Y lo peor Es que esa misma gente Que te faltaron al respeto Ahora pretenden enseñarte videojuegos ¡Sí! ¡No puedo, tíos! Esa gente de los 90 Que he visto como a mis colegas Le llaman frikis Entre tres personas Le hacían de todo Porque, claro Esa gente eran unos cobardes de mierda No iban a ir uno ¡No! ¡No, por favor! ¡No! Más les vale que no Que aún les zurraban los frikis ¡Ja! ¡No, hombre, no! Tenían que ir todos a una Ahora Están jugando al Cifita A la Play ¿No? Ahora se han comprado una Xbox Porque también está de moda ¿No? La Nintendo Switch es para niños Si, si ya sé por dónde va la cosa Si es que Si ya Si es que son los mismos O se compran la Nintendo Switch Para piratearla Si es que ya lo sabemos Si son Los mismos de siempre Son los mismos Y lo de la Play Lo he dicho No quiero ofender ¿Vale? Porque Sé que más de uno me va a decir ¡Buah! Míralo Ya está siendo No, no, no Se me ha entendido perfectamente A lo que yo quería referirme ¿De acuerdo? O se han comprado un PC Ahora Bueno, ahora son peceros De toda la vida Ahora nos vienen La gráfica es 2080 Son Que te cae en la boca, tío Cierra el pico, tío A mí no me hables No me No me mides, tío Date la vuelta Gírate Y vete a tomar por el culo Conmigo no hablas de videojuegos Y menos aún me pretendas enseñar ¡Buah, tío! ¿Has visto cómo mola el no sé qué, tío? Pues no, no mola Eso que acabas de decir No mola Es una mierda Encima se ofenden Pero cómo va a ser una mierda Te lo explico yo Te lo explico yo El friki Ese es el problema, gente Por eso me cabría El del medio Espera Que esto igual No lo he explicado Porque creo que lo he explicado En el otro video Va, ya me estoy liando, gente Se me está yendo la olla Bueno, no sé Lo vuelvo a repetir por si acaso Cuando yo hablo de este tema En una conversación Cuando yo abro el melón ¿Vale? Imaginaos que en la mesa Estoy yo y cinco más ¿Sí? Hay dos que te dan la razón Que te dicen Pues es verdad, tío Esta gente no debería darnos lecciones Hay otros dos que están en contra Que no es cool jugar Que ahora, pues sin más Es un hobby Pero que cool no es Y el del medio es el peor El del medio es el que te dice Eh, eh, eh Pero que eso está genial Ahora Podrás tener críos O lo que sea Que ahora no le harán bullying No sé qué Será algo súper normal De hecho será cool Buah, tú eres el peor Tú eres el peor Tú eres el peor Porque Los otros dos Los dos que me dan la razón Claro que piensan eso Pero tú lo estás justificando Ese es el gran problema O sea, tú justificas Todo lo que ocurrió En principios de los noventa Finales de los noventa Principios de los dos mil Todo Durante casi veinte años Justificaron Justificar Todo lo que hemos tenido Que aguantar Y repito Que yo no soy El más afectado del mundo Bueno, de hecho Posiblemente sea de los que menos Yo la verdad Que ni noté eso Pero sí lo he visto Con mis ojos Sí lo he visto Sí lo he visto Y daba Pavor Porque era Impotencia De ver a tres Retrasados Diciéndole a uno Y pegándole Collegas Solo porque Porque estaba jugando A la Game Boy Y ahora En cambio ¿Cómo que se ha dado la vuelta A la tortilla, no? Claro Porque obviamente Los que llevan más tiempo En internet Hemos estado Reivindicándonos Nuestro hobby Nuestras pasiones Continuamente Y hemos sido siempre Los pioneros En estas tecnologías Los primeros en Facebook Los primeros en Instagram Los primeros en Twitter Y los primeros En destrozar esas redes En el sentido de Que en poco tiempo Ya Ya no le encontramos valor Ya vemos que ya Va por mal camino ¿Por qué? Porque llegan los segundones Llegan los que llegan Veinte años tarde Esos mismos Llegan a donde Ya hemos llegado nosotros Hace años A Youtube A Instagram A Twitter A todas las redes sociales Del mundo Llegan ahora Y empiezan a su opinión Pues a mí me encanta Esta videoconzola Y creo que yo tengo razón Porque lo digo yo Que te calles Hombre Que tienen la cuenta Creada en Twitter De hace Dos años Que no sabía Ni lo que era Twitter El año pasado Que te pensabas Que a lo mejor Era el nombre De un polaco En serio No puedo Es que Esa es Me molesta Esa gran frase Ahora es cool Jugar Y antes era una mierda Antes eras un friki Antes eras Una escoria O menos Ahora todo el mundo Entiende Todo el mundo Le da premios Todo el mundo Hace de todo Que está bien Pero lo peor Es que los que Están dando Premitos Los que Van con las gafitas Puestas Son los mismos Que te insultaban Ahora teníamos Que ser nosotros Los que le hiciéramos Bullying Si O espera Que igual Se lo estamos haciendo Porque cada vez Que abren la boca En Twitter Poooo Si me gusta Coño Para eso está Para que arda Troya Mira que yo Estoy en contra De toxicidad Pero contra esta gente Va Yo os lo juro No podría ser político De verdad No podría ser político A mí Imaginaos que O político O juez Imaginaos que Me viene alguien ¿No? Un asesino en serie Que ha matado a 10 niños A sangre fría En cuanto me llega Le digo Párese ahí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a perder el tiempo Por este Arrodíllate ahí Bueno Te vamos a pegar de hostias Hasta que mueras ¿Qué te parece? Y después te vamos a quemar No vas a ocupar espacio En la tierra No No señor Así es No podría ser político No podría No 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 que no Que no Que tú no vas a tener Segunda oportunidad Igual que A las 10 personas Que han matado No las has tenido Sé que no tiene Absolutamente nada que ver Lo que estamos hablando Con el tema Lo de ahora Cool es jugar Pero me estoy justificando De este cabreo Que llevo En el sentido de que Estas cosas Es que sería capaz Es que sería capaz De condenarlas O sea Pero ¿Por qué? Quédate en tu mundo De prehistoria Quédate viendo El fútbol Que está guay El fútbol Por cierto Pero creo que se me entiende Quédate viendo No sé A Cristiano Ronaldo En su Instagram Déjanos en paz Juega al FIFA Y déjanos tranquilos De verdad De verdad No vengas a opinar De videojuegos Básicamente porque No has jugado En tu puta vida Hostias Mira que he dicho Que me iba a relajar En el canal Que iba a ser sosiego Que todo de chill Que no problemo Que iba a cambiar De rumbo Y a la mínima Que he visto Dos comentarios en Twitter Ya me he venido arriba ¿Sabes por qué digo esto? Porque hace unos días Una de esas personas Una de esas personas Por algunas razones Del destino Vi su foto en Twitter Por cosas del destino ¿Vale? Y dije Míralo Este es el capullo este Que le hacía bullying Al colega Así que estaba en clase Que no era mi amigo Pero que Yo decía Pero que cojones Y veo que pone Un puto post Hablando De que la Series X Es la polla Que no sé qué Que no sé cuánto Pero Pero ¿Por qué Vienes a dar lecciones? Tú Sí La Series X está de puta madre La Play 5 Lo que tú quieras Que sí Que sí Pon la consola Que te dé la puta gana La Switch Que me da igual ¿Quién coño eres? ¿Quién? Y ahora Sé que muchos diréis Oye Arcanes Cualquiera está en su derecho De opinar Y si lo ha aprobado Y tal Que sí Pero por eso estoy diciendo Que yo no podría ser político ¿Veis por dónde voy? Que es culpa mía Si ya sé que es culpa mía Pero es que si Si no tuviera moralidad Tampoco es que tenga mucha Pero si no tuviera moralidad Se la hubiera soltado Se la hubiera soltado Tío Pero Cuando más bombo le das a esta gente Es mucho peor Es mucho peor Porque además Son expertos Hateando Son expertos Tíos Ahora de repente Como de repente Entienden de videojuegos Son los mismos Que cogen a Cierto canal Como referencia Y no No me estoy refiriendo A aquella que conocéis Podéis coger a aquella que queráis Incluso yo No importa Incluso el mío Aunque si coges el mío Con este vídeo Eres tonto del culo Pero Y ya pues Va con la banderita De que entiende el videojuego Y luego no juega Pero que no juega Que esa gente no juega Que esa gente Es que eso es a Lune Lo que más me toca los cojones Que no le gustan los videojuegos Como le va a gustar Si lleva 20 años de retraso No como le va a gustar Es imposible Lo hacen Porque Ahora Es Cool Por nada más Eso es lo que más me molesta Y ojo No estoy hablando de Posers Que si Él es un poser Pero no estoy hablando de ese poser El Icónico ¿No? El El que Se lo compra todo Y no No hablo del poser Y que Todo lo acumula No, no Os estoy hablando Del poser Pero mal O sea Pero muy mal Encima se compran los juegos Más malos Ni siquiera se compran los buenos O sea Que no puedo Sé que Este video puede parecerle A muchos que es estúpido Que no tiene ningún sentido Y estaréis diciendo Pero Arcanis Te estás volviendo loco Necesitas droga Necesitas algo Para relajarte Un Valium Algo Arcanis Un porrazo Entre pecho y espalda Igual eso último Si lo necesito No El El gran problema Es que estas cosas Estas pequeñas cosas De la vida Se te van acumulando 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 Y en algún momento Te explota todo ¿Sabes? Porque viene Alguien Y no es que ha hecho una gota al vaso Es que tira un garrafón De ocho litros Es que De verdad La hipocresía Es de lo que más Me molesta ¿Por qué crees que me enfadé Con lo de leyenda de Arceus Y lo de los gráficos? Porque cogían imágenes Totalmente demagógicas Cogidas Cogidas A la precisión Para que leyenda de Arceus Quede en el peor Y encima mal Es que encima mal Hace poco vi unas imágenes De Del 10 de esos de scroll ¿Vale? El de PC Y el de esos de scroll 6 o 4 Creo que el 4 No estoy seguro Que se ven un montón de árboles Volve a coger una imagen promocional Y encima Pensadlo bien, gente Pensadlo bien Que un sitio tenga más árboles No quiere decir Que tenga mejores gráficos Los biblios O sea, los de scroll antiguos Se ven horribles Pero muy horribles Además que no se pueden jugar casi O sea, son duros Muy duros Por eso me hizo muchísima gracia Porque es como Tío ¿Qué guapo? Es el kit de la cuestión Que ese es el nivel Que estamos volando ahora mismo ¿Vale? Y que Sé que el tema tiene que ver Con leyenda de Arceus ¿Vale? Pero quería que me vieses O excusarme De este carácter Que estoy mostrando ahora en este vídeo ¿No? El hecho de Oye, Arcanic Creo que te estás calentando Con lo de Que esa gente hable Cuando antes no jugaba Y tal Pues no, tío Me molesta Claro que me molesta Y creo que llegue el mensaje A esa gente Porque Es que encima Se meten a todos lados Es que son como ratas Meten el hocico Donde no le llaman Pero tú Pero tú ¿Qué haces aquí? Vete a tomar por el culo Vete de aquí Ahora es cool jugar Ahora yo entiendo De videojuegos No puedo No puedo O sea Es una cosa Que me llena por dentro Porque Es lo que os digo Que lo hemos vivido El bullying exceso Que lo he visto Con mis carnes Tíos Y cuando vi aquel comentario No lo voy a poner No lo voy a hacer Gilipollas no soy Pero cuando vi aquel comentario En Twitter Dije Pero qué cojones Que te tiraste 15 años Dando por culo Encima eres de los que llegas Más tarde aún Que igual es tu primera consola Que te compras ¿De qué cojones Me estás contando? En fin Nada Una reivindicación A esta putísima mierda De todo Es que Estoy un poco exagerando La verdad No voy a negar Estoy un poco exagerando Pero se ha entendido El mensaje del video ¿No? Se ha entendido Se ha entendido Además me he explayado Como que le he dado caña En fin chicos Espero que no se haya molestado Esta Esta trifulca Y No sé Le podías dar A suscribiros Y tal Que no se mueve El contador de subs Y ahí hay visitas Pero no se mueve No sé Toma Pam Chao Chao Hasta la próxima Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.